Ahora nos vamos para Anzuategui, allá está en Anzuategui el gobernador Aristóbulo Isturis Almeida Aristóbulo Isturis Almeida, A-I-A, gobernador de Anzuategui Está vestido de blanco, mira como luce, maestro, maestro, dirigente del magisterio y maestro de toda la vida De hecho Aristóbulo actúa en la política como un gran maestro Ustedes lo ven, su discurso siempre es dando lecciones, maneja muy bien la pedagogía Allá se encuentra con Néstor Viloria y se encuentra con el personal, compañeros del Ministerio de la Cultura ¿Por qué? Porque en este inicio de año escolar vamos a proceder a inaugurar la muy hermosa y moderna Universidad de las Artes del Estado Anzuategui Une Arte, el núcleo de Anzuategui de Une Arte Fíjense ustedes, estamos hablando de la cultura Aquí vamos a formar a nivel universitario a la juventud venezolana Va a arrancar con una matrícula a 150 estudiantes ¿Qué van a estudiar aquí? Licenciatura en Teatro Mención, actuación, la nueva cultura Nuestros jóvenes actores a nivel universitario Nahuara pues, lo máximo para incorporarse a los movimientos de teatro y de artes que florecen en el país La licenciatura en música, canto popular y lírico ¿Qué tal? Aquí está el diputado Elvis Amoroso Que es meso-soprano, cantor de ópera y zarzofonista como Bill Clinton No es como Bill Clinton No Mejor en todo Compañero diputado, un saludo a los diputados de la región aragüeña Compañeros de muchos años de lucha Igualmente, en la ejecución de instrumentos musicales, guitarra, cuatro Artes plásticas, danza tradicional Y los sábados van a dar cátedra cultural a todos los consejos comunales El florecimiento, compañero Reinaldo Iturriza De la cultura, de la identidad nacional, de la nueva cultura Alerta, alerta El primero de octubre Al cinco de octubre tendremos el tercer congreso cultural Y de allí aspiro que nazca el consejo presidencial de gobierno de la cultura De los sectores de la cultura Una nueva instancia de gobierno presidencial Bueno, con este anuncio le doy la palabra Al compañero gobernador Aristóbulo Isturis Almeida Adelante Aristóbulo Bueno, presidente Reciba usted un abrazo bolivariano y revolucionario Desde el Sol de Oriente Aquí está templado el Sol, allá está lloviendo Aquí este Sol está fuerte Presidente Yo quiero decirle que aquí nos encontramos Con Néstor Viloria Quien es el rector de la universidad Con Jordana García Nuestra viceministra de Cultura Yudita Gasparini Quien es nuestra directora de Cultura Y va a ser la directora de este núcleo de la universidad Nosotros estamos muy orgullosos Porque es el día de la apertura de esta universidad Que ha sido un anhelo en el oriente venezolano Pero bueno, presidente Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo para que usted conozca la universidad Que es una belleza extraordinaria Bienvenido, presidente A la Universidad de las Artes En el estado Anzuategui Se encuentra esta universidad, presidente En el Parque Andrés Eloy Blanco Lo que era la Casa de las Letras Fue modificada y fue arreglada Para que funcione la universidad Aquí están los estudiantes Vamos a darle un saludo al presidente Yo quiero, presidente Darle la palabra A uno de los profesores Al profesor Juan Carlos Riva Profesor de Música Encantado, presidente Nicolás Maduro Moros Bienvenido a la Universidad de las Artes Núcleo Anzuategui Es para nosotros un placer y un honor Pues contar con el apoyo Que el gobierno nacional Le está dando a la cultura En todos estos años de gobierno Podemos ver que se parece Al sueño anfitriónico Que tuvo Bolívar a liberar América De como jóvenes, adolescentes Niños, niñas Y todas las personas Estamos alcanzando el momento En que la cultura se hace presente No solamente dentro de las aulas De las escuelas Sino ahora en una universidad Que va a ofrecer los grados En música, danza, artes plásticas Y enseñanza de las artes Que no se me quede por fuera el teatro Y hemos querido Poner Como gran ofrenda para Venezuela Que ahora nos alegramos De que la cultura Se encuentra también en la calle No solamente se quedó en la escuela Y en la universidad Sino que ahora Nosotros haremos nuestro trabajo Comunitario en la calle Con las personas Con los barrios tricolores Y queremos en este momento Presentar un fragmento De una canción Que nosotros aspiramos Como regalo De los estudiantes Y profesores de esta universidad Sea en algún momento El himno de esta Magna Casa de Estudios Bueno, presidente Yo le voy a ayudar al micrófono Al rector de la universidad Para que vaya comentando Bueno, presidente Aquí nos encontramos Efectivamente Inaugurando esta hermosa sede De la universidad De las artes Aquí en Anzuategui Como una respuesta Del gobierno revolucionario A la juventud venezolana La juventud que crea La juventud que convive en paz Que se encuentra pues feliz La transformación De un país Que es en fuerza Fumante De trabajo En conocer Y el equipo Para el estudiante Para el niño De su gran estado Y el hacierto De este gobierno Y bailarse De la revolución Un regalo que nos hizo La comunidad De aquí De Anzuategui De la universidad De las artes En Anzuategui Y ahora estamos aquí Entrando al salón de danza De la universidad Donde encontramos Bueno, una muestra De las danzas tradicionales En este caso Es la danza cariña Del mare mare Que es propia De la región Porque la universidad Efectivamente No es solo El acceso Y la formación En las artes En las bellas artes Sino que también La universidad Está en función De reconocer Los saberes ancestrales De nuestro pueblo Esta danza Del mare mare Forma parte De la sabiduría De nuestros pueblos Y son saberes Que nosotros tenemos Que incorporar Dentro de esta revolución Del conocimiento La universidad Es para la formación En las artes Y para la producción De conocimiento En las distintas disciplinas De las artes Lo cual es un proceso Realmente especializado Esta universidad Que además De estar en este momento Aquí en Anzuategui Inaugurando esta hermosa sede Está en este mismo momento Dando inicio A las clases En la ciudad de Mérida Y también En Nueva Esparta Entonces ahora vamos a caminar Hacia el espacio De artes plásticas Donde nos encontraremos allí Con estudiantes Profesores Profesores Que trabajarán A partir de este momento En este espacio Con la comunidad Atendiendo Particularmente Acá donde nos vamos Donde vamos a ingresar En este momento Tenemos esta hermosa galería Aquí tenemos parte De las trabajadoras De trabajadores Esta hermosa galería Que es un espacio Donde nuestros estudiantes Y nuestros profesores Van a poder efectivamente Mostrar su trabajo Exponer su trabajo De artes plásticas Y vamos a tener aquí Vamos a entrar cerca De este mismo espacio De galería Vamos a encontrarnos A estudiantes De la universidad Que comienzan hoy Las clases En la universidad De las artes Aquí en Anzuate Un aplauso compañero Aquí está la juventud Le doy el pase Aquí al profesor Aristóbulo No, fíjense Me gustaría más bien Presidente Que usted escuchara Uno de los estudiantes De Iker Piamo Bueno Uno de ustedes Que quiera opinar De Iker Saludos al presidente Bueno Primeramente Saludos al presidente Nicolás Maduro De verdad Que para nosotros Es un orgullo Tener esta sede Yo me quería tomar El tiempo De leer Algo Rápido Solo lo que hacemos Y sobre todo Lo que hacemos Para cambiar Lo que somos Esto es de Eduardo Galeano Con este pensamiento Quiero comenzar Dando gracias A los soñadores Y soñadoras A esas personas Que no nos cansamos De creer Que el mundo Puede ser diferente A los que creemos En la cultura A los que creemos En el arte Como la manera Mejor De sensibilizar Al ser humano A los que creemos En el arte Como una fuente Inagotable De vida A los que trabajamos Día a día Por un mundo Lleno de esperanza Pero especialmente Quiero agradecer A un hombre Que ya no está Con nosotros Que soñó Con una Venezuela Mejor Una Venezuela De igualdad social Democrática Y protagónica Es decir Una Venezuela De igualdad social Gracias comandante Chávez Hasta la victoria Siempre Bueno Gracias Bueno presidente Queremos escuchar Su opinión Aquí está El quinto Uno de los motores Fundamentales La educación La educación La cultura Adelante presidente Correcto Aristóbulo Lo que hacemos Para cambiar Profundamente humana Y cuando decimos Profundamente humana Estamos diciendo Profundamente sagrada Conectada con nuestro Dios Cuando el ser humano Puede ser mejor Y puede ser superior Entonces Estás más cercano A Dios Es verdaderamente humano Y es lo que nosotros Queremos construir Una sociedad Profundamente Verdaderamente Humana Humana Por eso Que experimentan ustedes O que experimenta Cualquier ser humano Cuando escucha Esa voz Armoniosa De estos jóvenes Cantando Experimenta paz ¿Verdad? La música La música Lo puede llevar A uno A distintos Estados de emoción ¿Por qué? Porque la música Es una De las creaciones Más grandes Que el ser humano Ha hecho Es un lenguaje Universal Es el lenguaje Universal Por excelencia Para transmitir Sentimientos Estados de ánimo Emociones Para transmitir Amor Amor En lo fundamental Y así son Todas las expresiones Del arte Y de la cultura Por eso Es que nosotros Tenemos que potenciar Compañero Vicepresidente Del conocimiento Vicepresidente De las misiones Sociales Ricardo Menéndez Y Héctor Rodríguez Respectivamente Compañero Ministro De educación Universitaria Ciencia Y tecnología Manuel Fernández Compañero Ministro De cultura Ustedes Tienen que hacer Un equipo Que funcione Las 24 horas Del día La vicepresidencia Que atiende La educación Que atiende Las misiones Que atiende El conocimiento Y la formación Para nosotros Lograr Un ritmo De marcha En el proceso De transformación Educativo Cultural Del país Más Acelerado Y de mayor Calidad Que el que Tenemos Hoy Lo que hemos Logrado Está bien Pero lo que Está por Hacerse Y lograr Es lo más Importante Ahora Hoy por Hoy Es más Lo que debemos Lograr Que lo que Se ha logrado Que hasta Donde se ha Avanzado Muy bien Hay que aprender A reconocer Lo que hemos Hecho ¿Verdad? Yo se lo decía A una señora Vecina Que estaba aquí Se lo decía Bien crudo Porque hay que Hablar con la verdad Yo soy un vecino También Yo soy un hombre De a pie Y no me puedo Desprender De las verdades En las que creo Que me formó El comandante Chávez Y las verdades Que has creído A pie Por allí No me puedo Desprender De esas verdades Que creo Ni quiero Desprenderme Y yo le decía A esta vecina Reflexionábamos Mutuamente Yo le reflexionaba A Tarek Que también Es un hombre Que vive De pensamiento Pensando La realidad Del país Porque la señora Estaba allí En su apartamento Nuevo Nuevecito Tres habitaciones Dos baños Sala Ella y su esposo Tienen 67 años Tienen pensiones Los dos Etcétera Y yo le decía A ella Porque ella Me estaba diciendo Pidiéndome otras cosas Yo le decía Está bien Le decía Pero ¿Qué te parece A ti Lo que la revolución Te ha dado Lo que tú has conquistado? Y ella me dijo Bueno Eso ya es pasado Me dijo Falta de conciencia O Es una buena mujer Pues Es una buena persona Pero que no ha tenido La formación Para que su conciencia Se elevara Y ha mejorado Sus condiciones materiales De vida Pero no ha Cambiado En el mismo ritmo Su Espiritualidad Su conciencia Sus valores Y hay mucha gente Del pueblo Que es así Que están con la revolución Pero que están Insatisfechos Desde el punto de vista Material Y a veces Pierden la valoración De lo que la revolución Ha logrado Y ha avanzado Y ahí se aplica El dicho Quien no sabe Lo que tiene A pedir Se queda Y el otro dicho Que también es famoso ¿Ah? Uno no sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Es exactamente Yo se lo dije A ella Le dije No estoy de acuerdo Con tu visión Piensa tú Porque tiene 67 años Tiene 15 años Más que yo 15 No 16 Tengo 51 todavía Piensa tú Hace La época Que nosotros vivimos Nuestros viejitos Tenían pensiones dignas No Apenas 300 mil viejitos Y cobraban No sé Una miseria Cobraban el 20% Del salario mínimo Conciencia Conciencia A las UVC A los consejos comunales A las comunas A los líderes Tenemos que llevar conciencia Compañeros militares Todos los días No sobra No está de más El esfuerzo Por generar conciencia Y por aprender Pues yo aprendí de ella Ahí Escuchándola bien Tratando de interpretar Que me quería transmitir Y porque ella decía Eso que estaba diciendo Aprender primero Y después transmitir Y crear conciencia Mutua Porque mientras yo creo Conciencia En ella Ella Crea más conciencia En mí Porque yo ahora Tengo más conciencia De la responsabilidad Que tengo Para llevar A nuestro pueblo Una revolución De carácter espiritual Para acelerar La revolución cultural Y que vaya por delante De la revolución material Y no se interponga Una A otra Ella creó Más conciencia En mí Por eso estoy de acuerdo Con Eduardo Galeano ¿No? Somos lo que hacemos Y Sobre todo Somos Lo que hacemos Para cambiar Lo que somos Sobre todo Somos lo que hacemos Para cambiar Lo que somos Todos los días Levantémonos con espíritu De cambiar Lo que somos Y ser mejores Transformar Transformar Y yo le decía A la señora Cuando acá En 100 años 200 300 años Hubo Un gobierno Que construyera 622 mil viviendas Digamos Rumbo a los 3 millones Y se las diera Al pueblo Con dignidad Una vivienda De 72 metros cuadrados Estable Nunca Aprendamos a valorar Lo que tenemos Lo que hemos hecho Pero a la vez Yo les digo Lo que está por hacer Es mucho más importante Que lo que hasta ahora Hemos hecho Y es el compromiso Que tenemos De construir el futuro Aristóbulo Construir el futuro A través del arte A través del arte La educación La cultura Los valores La espiritualidad Sensible y profunda Aferrados a Cristo Redentor Y a sus valores Inclusive Aquellos Venezolanos Que no sean cristianos Busquen a Cristo También para que vean Busquen al Cristo Hombre Al que vino a revelar La buena nueva Busquen al Cristo Redentor El que llevó La palabra De nuestro Señor Sin temer A nadie Busquen al Cristo Profundo También Aquellos que no creen En Cristo Hijo de nuestro Señor Bueno Por lo menos Crean Y descubran Al Cristo Hombre Al Cristo Redentor Al Cristo Revolucionario Que lo vino a cambiar Todo y todavía Fue tan fuerte Su huella Que todavía Cristo Está cambiándolo Todo Nos está cambiando Diariamente A nosotros Por eso Aristóbulo Es que es tan importante La inauguración De esta universidad De las artes Fíjense ustedes Cuanto nos atacan En el exterior Todos los días Así lo digo Tenme aquí Por aquí Un momentico Yo tengo aquí Ayúdame aquí Un momentico Yo tengo aquí Miren Tengo dos editoriales Ustedes seguro No lo saben Porque Casi no llega Esto a Venezuela Resulta que Pasado mañana Se inicia La asamblea general De la organización De naciones unidas ¿Verdad? En la ONU La anual Y bueno Yo voy a ir Este año Si voy a ir A Nueva York A llevar la voz De Venezuela La voz del ALBA La voz de la dignidad Bolivariana La voz de Chávez Y de nuestro pueblo La voy a llevar Algo deben temer A la voz nuestra Compañero Compañera Porque ayer Un hecho Inédito Ha sucedido En los Estados Unidos De Norteamérica Un domingo Es el día Que más circula La prensa En todas partes Del mundo Porque la gente Los domingos Compra un poquito Más de periódico Se va pa' su casa Se pone en un mueble Y lee la prensa Dos, tres horas Y bueno Se entretiene Piensa Se informa ¿Verdad? Más o menos Eso se hace En el resto del mundo En Venezuela No es tan así Porque la prensa No tiene mucho prestigio Y la gente Los domingos Prefiere dedicárselo A los hijos Y a cosas buenas Por hacer Ahora Ayer Yo quedé sorprendido Porque los dos periódicos Más importantes De los Estados Unidos Le dedicaron Su editorial oficial Al presidente De Venezuela Nicolás Maduro ¿Qué habré hecho Que merezco El honor De que la canalla Meriática Del imperialismo Me ataque En dos editoriales Que son cortados Por la misma tijera Fueron redactados De la misma pluma Dicen las mismas Sandeses Y mentiras Sobre Venezuela Y sobre mí Ahora Me tratan De una manera Racista Uno de estos El Washington Post Y el New York Times Me tratan Como el autobusero Analfabeto Me dicen No pueden entender Que un hombre Sencillo Común Que no pertenezco A ningún Clan De apellidos Que no pertenezco A ningún grupo Internacional Transnacional Ni a ningún grupo Económico Un hombre sencillo De a pie Un trabajador Orgulloso Me siento De ser autobusero Sea presidente De la república De un país De hombres y mujeres Trabajadores Honestos El New York Times Dice unas sandeses Yo no las voy a leer Aquí porque El veneno mejor Hay que mantenerlo Lejos Por allá Fuera de aquí Veneno Pero toda esta campaña Dice el Washington Post Dice el Washington Post Maduro es más peligroso Que Chávez Quien sepa entender La política estadounidense En los últimos 100 años Saben que esto Es una amenaza Es una amenaza De los factores Del poder De los Estados Unidos Y lo digo desde aquí Eso va mucho más allá De Obama Va mucho más allá Del presidente Obama Al cual yo respeto Tengo que decirlo El respeto Al presidente Obama Tiene que ver Con el poder real Del aparato industrial Militar Que denunciaron Seinhower Por allá Ya por los años 60 Cuando dejó de ser presidente Seinhower En su última alocución Dijo En estos cuatro años De presidente He entendido Que en Estados Unidos No manda El presidente De los Estados Unidos Sino que manda Una élite Del aparato Industrial Militar Que dirige Y gobierna Los Estados Unidos Y eso es verdad Yo diría Yo diría ahora El aparato Industrial Militar Comunicacional Y financiero La oligarquía Pues Del poder imperial De los Estados Unidos Está lanzándome Una amenaza Cuando me cataloga Que yo soy más peligroso Que Chávez No, no soy yo Yo no soy peligroso Lo que sí le digo Es que el pueblo Venezolano En su conjunto Decidió un camino De dignidad De independencia De construcción De patria Y ese camino Se va a mantener Ahora con Nicolás Maduro Así como Ayer con el comandante Hugo Chávez Imagínense ustedes Imagínense ustedes El domingo Los dos editoriales principales Cortados con la misma tijera Y escrito por la misma pluma De mentira Estos editoriales Fueron encargados Yo sé quien Hizo el lobby En Washington Y en Nueva York Lo sé Yo ya sé Quien lo escribió Y sé Las correcciones Que le hicieron En la redacción Del Washington Post Y del New York Times Porque nos los avisaron Nuestros amigos En los Estados Unidos Y esos amigos En los Estados Unidos Tenemos muchos amigos Y amigas Mucho, mucho, mucho En el pueblo estadounidense Dirigentes sindicales Dirigentes afroamericanos Dirigentes De la comunidad hispanoamericana Y latinoamericana Y caribeña Dirigentes De las universidades Profesores Intelectuales Congresistas Senadores Nosotros tenemos Amigos Amigas En miles de comunidades En los Estados Unidos Porque sabemos Que el pueblo De los Estados Unidos Respeta a Venezuela Respetó Y admiró A Hugo Chávez Y nos respeta A nosotros Y estos amigos Me dijeron El objetivo De la editorial Es que usted Presidente Maduro No venga A Naciones Unidas A participar En la cumbre Del cambio climático Donde que llevar La voz De los pueblos A participar En la asamblea general De la ONU Esa es la idea Tratar de chantajearlo Pero déjeme decirlo Un mundo De nuestra fuerza armada Venezuela tiene Récord mundial De democracia Y así lo voy a exponer Allá Porque en el mundo Dicen todo lo contrario Dicen que yo soy Un dictador Cruel Sangriento Y asesino Y asesino además Que yo soy un dictador Dicen Que extraña dictadura ¿Verdad? Que en 15 años Ha hecho 19 elecciones Y hemos ganado 18 elecciones De manera Digna Transparente Que extraña dictadura Con una libertad De expresión Que permite Que inclusive Se saquen Mentiras horrorosas Como la campaña Donde decían Que había una enfermedad Extraña Que estaba matando A decenas de venezolanos Aquí en Maracay Hace unos días atrás Que dictadura Tan dura ¿Verdad? Que extraña dictadura Bueno Hay que defender La verdad de Venezuela En el mundo Y yo voy a hacerlo Con humildad Señores del Washington Post Este autobusero Que está aquí Va para allá Para Nueva York Allá nos vemos Pues Espérenme por allá A llevar Con humildad La verdad De nuestra patria Bueno